En el segundo piso de Megamall se realiza el gran aule de libros que inició desde el pasado 31 de marzo y culminará el domingo 9 de abril. Esta feria inició el día 31 del viernes pasado y tenía fecha de caucidad el día martes hoy, pero viendo que la comunidad pedió mucho más tiempo, que no se habían dado cuenta, que querían más, el centro comercial también pidió, entonces se hizo el esfuerzo de quedarse hasta el próximo domingo 9 con la intención de que la comunidad de Valledupar pueda tener algo diferente que hacer en esta Semana Santa, si irse para la finca, estar en casa recogiditos, pero con libros para que pueda ser mucho más ameno el compartir en familia ahora en Semana Santa. ¿Por qué es la importancia de leer? ¿Por qué Valledupar está siendo, digamos, epicentro de las ferias de libros? Porque es que realmente la acogida en Valledupar, en cuanto al tema de la literatura, ha sido muy bonita, o sea, que está llegando mucha gente, vienen familias y llevan muchos libros. Todo este fin de semana fue una actividad concurrida aquí en la feria, llevando libros, entonces se ha visto esa necesidad por la comunidad de Valledupar y sus alrededores de leer, y pues nosotros, ese es el objetivo de dislectura a la empresa bogotana, que es de donde nace el gran hable de libros, de ir por todo el país incentivando la lectura y sobre todo llevando libros a tan bajos precios, desde 5 mil pesos en adelante, con una variedad enorme, más de 500 mil títulos que consiguen aquí para todos los gustos, edades y sabores, por así decirlo. Para allá iba, dice, el lema es un libro al alcance de tu bolsillo, para que no haya excusa, para que las personas lean. Totalmente, claro, es que aquí no hay excusa como tú lo dijiste, o sea, tenemos libros desde 5 mil pesos en adelante, y tenemos novedades literarias de 30 mil. Es bueno que entendamos desde 5 mil, porque muchas veces llegan y nos dicen, no es que dicen que todos los libros son a 5 mil, no, desde 5 mil en adelante. Y entonces conseguimos una variedad de libros, como libros de cocina, cómics infantiles, literatura clásica universal, conseguimos libros de espiritualidad, desarrollo personal, novelas de todo tipo, gráficas, novelas históricas, novelas románticas, novelas policíacas, o sea, conseguimos de todos los gustos, conseguimos libros de cocina, libros académicos de varias profesiones, libros en varios idiomas, o sea, conseguimos libros con autores aquí, como es mi caso, o sea, aquí hay una variedad, esto es un evento mágico para que vengan y disfruten. Bueno, dentro de los libros hay uno de tu autoría, háblanos un poquito de ese libro, ¿en qué se inspira, de qué habla, de qué se trata? Bueno, aquí este es mi primer libro publicado, llama Todos Buscamos lo Mismo, no es una historia, es un género autoayuda, pero genera la historia de Silvia Esnera Atla, una chica que desde muy temprana edad tenía muchas preguntas existenciales, ella quería entender el por qué se sufría, por qué la vida le olía tanto, porque ella creía que en el fondo todo tenía un propósito mayor, pero estaba, que escribió en un medio donde ella no podía conseguir respuesta, porque de pronto todo se vivía desde ese mundo exterior, no se le daba prioridad la intuición a las corazonadas, donde realmente está la respuesta del por qué, el para qué vivimos lo que vivimos, hasta que llega un día donde inicia un viaje interior y consigue esa conexión mucho más profunda con ella misma, inicia a creerle a su intuición y termina descubriendo un mundo tan mágico en ella misma, que se da de cuenta qué dones y talentos tiene, cuál es su propósito en la vida, a partir de ahí inicia a entender que todo lo que la vida pasaba había sido una preparación para ella llegar a ser quien tenía que ser en la vida, es un llamado a ver lo negativo y lo que es una desgracia, como bendiciones y empujoncitos que la vida de Dios nos da justamente para que seamos quienes realmente somos. ¿Qué precio tiene el tulip? 35 mil pesos aquí en feria, porque todo es un gran aula, entonces aquí todo es súper económico, se entrega autografiado con un separador y por supuesto, foto con el autor, charlar con el autor, que es una experiencia mágica.